¿Cómo te sientes al ver algo que jamás pudiste imaginarte en toda tu vida? Este ejemplo siempre ha servido hace mucho tiempo, pero al menos te podrá servir en cualquier otro momento. Con la esperanza de definir a toda malicia que tenga relación con Orochi, me infiltré en dicho torneo de KOF y mi viaje se me hizo cada vez más difícil. Literalmente luché hasta llegar hasta el final y sin importar lo incendiante que fuera, terminó siendo derrotado. Pero todo fue para que no solamente diéramos a su aprendiz de sonarlo, sino que Ash logró robarle los poderes a Orochi. Todo lo que nos queda es seguir y terminarlo todo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos aquí, por fin, después de una larga escena que gana una espalda a esta Por fin, The King of Fighters 6 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que ya lo escuché no no es el 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 ¡Pedazo de mierda! ¿Acaso me estás provocando el vómito? Y ahora sí, pues, vamos a empezar con esto. ¡Como siempre! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! y 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 en primer lugar puedo ver tu convicción muy bien lucharé con toda mi fuerza si me encanta este juego y 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 me cuesta mucho controlarlo y y y que asco que da este cerdo eh no 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 creo que sea tan fuerte este atuendo que llevas se ve muy bien estás seguro que no quieres cambiarte vas a pescar un resfriado eso es verdad eso es verdad ocúpate de estos asuntos si fuera tú me preocuparía de no ser quemada por mi bastón y 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 mira que el que casi me ganaba estaba con un con un pixel de vida ay dios el señor me dijo que a los mayores son mejores y 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 GANESimate ¿Quiabas? Ah, eso es difícil ¿Es acaso un programa de cámara oculta? ¿Quién es el responsable? No lo sé Bueno, eso sí es nuevo ¡No! ¡No los encuentro! ¡No los encuentro! ¡No los encuentro! ¡No los encuentro! ¡Dos viento, pero ya fue la de la victoria! ¡You will! ¡Fúén-base! ¿De hecho? Como ven, a ser ángel, no se vea ¿Hacía de así? ¿Cómo les apoya el equipo? ¿Será un honor, Maestro? Por favor, no se haguen en el protocolo como quieras en este caso procura no apretar tal vez sea por la edad pero últimamente me encuentro bastante cansado ефa que se topa en este caso me entele no es más pero no puedes probar a cara de estas imágenes ahahahah me han cansado más allá porque estamos en el baile ¡Dycomo! 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 ¡Araa! ¡Dycomo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No. Ah, Gabura está tratando de ser tan feliz. No, no sería tan feliz, mira. Muy bien, jugaré un rato contigo. No te preocupes, no se ve tan feliz. Claro, pero no, no se ve tan feliz, te mueres como de la cara. Ahora lo hará. No, no te preocupes. No, no te preocupes. ¿Qué pasa? No, no te preocupes. ¡Buenas, dibuja! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Entonces romperé todos tus huesos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es tu objetivo? ¿Por qué quieres matar a Kyo? ¿Derrotarlo te hará feliz? ¡Basta de preguntas! ¿Quieres desmanarme? Me parece que tienes miedo de enfrentar el futuro ¿Tienes miedo de lo que pasará luego de derrotar a Kyo? ¡Cállate! ¿Ahora sí se enojó? Bueno... ¡Bruh! 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 ¡S reasonable escape! ¡Bruh! ¿Qué es eso?! ¡eeey! ¡Es una maldita! ¿Qué te dije? No importa que a su pueblo regresen, por mi hija a su padre en los pies. ¿Pretendes ser la defensora de la paz? Haces que se medice la paz. Este planeta no necesita ni de Piri o de la humanidad, sino de Orochi. Es por eso que este tiempo regresando es el momento que se hace la vida. ¿Qué te dije? Aunque así sea, no pensaré. Creo que en las posibilidades de los seres humanos... Serás traicionada. Quizá no sea tan malo. Debería saber que en este mundo hay mucha credencia. ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós j- ¡Pero yo a ti también! ¡Mucho mejor! Mucho mejor Muchísimo pero muchísimo mejor Lucha por lo que protejo Les hemos pagado y con su propia moneda ¡Felicidades, ganador de Tertún! ¿Qué? ¡Se detuvo el tiempo! ¿Cómo que el tiempo se ha detenido? Señor Saiki Aquellos del pasado Ya estamos aquí para Cumplir sus órdenes ¿Ustedes otra vez? Solo tenemos dos de los tres tesoros sagrados Así que usen su poder para activar El portal del tiempo ¡Fash Crimson! ¡No! ¡Tú eres! ¿Y tú qué haces aquí? Señor Permítame acabar con ellos El sirviente estúpido pagó las consecuencias de desobedecerme Y absorbí sus poderes por completo Me encargaré personalmente de aniquilarnos A todos ustedes ¡Ganadores de Daquino Fighters! ¡Serán el sacrificio para el gran Orochi! ¡Y así no traremos más poder Para abrir el portal del tiempo! ¿Eres sacrificio? ¿Por qué? ¡Morirán! ¿Te basta alimentar de Orochi o qué? ¿Te basta alimentar de Orochi o qué? ¿Qué? No sé por qué elegí ese orden Pero igual no importa Así que este es tu Magotama Me parece que no estás alimentándote bien Heredaste los pecados de tus padres ¿No? No te preocupes Te liberaré de tu maldición Y por supuesto Cuando digo liberar Significa que te quemaré por completo Lo mismo yo te digo Si no tienes nada más que decir Entonces la hora de tu muerte ha llegado ¡Gracias! ¡Gracias! Oh no Esto es una pesadilla Una última oración Que? Diana siempre me dijo que no hay dioses en este mundo Eres más tonta que una rata, pero por lo menos tienes razón acerca de esta cosa, no hay que olvidar, ¡todo existe la crueldad! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es una broma! ¡Desgraciado! ¡Hasta aquí llegan tus planes! ¡Yo te entendré! Poderes físicos, ¿eh? ¡Pareces estar más cerca de nosotros que de los humanos! ¿Qué significa eso? ¡Yo no soy como tú! ¿En serio? ¿No entiendes? ¡O pides no entender! ¡Igual pronto te darás cuenta de lo insolidante que son los humanos! ¡Hasta aquí llegan tus ma Stay Breath de fondo! ¡Qué quiere decir mejor que ese Thermador te darás cuenta de un pronóstico de重 that Pero los mayores, ¿entiendes? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Yap ¡Suscríbete! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Ahora me estoy peleando con un enemigo que sí me va a costar! ¿Se nota? Ya me di cuenta, mejor dicho. ¿Continúo? ¡Claro que continúo! A ver... Voy a poder más. Para que más de... Ok. ¿Dónde está? ¡Esto es malo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! ¡Muda! ¡Chil! ¡No! Entonces no verás ¿ah? ¡No! 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 ¡Han desaparecido! ¡No! 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 ¿Qué pasó con el chico bonito llamado Ash? ¿Quién eres tú? Me llamo Psyche, y no necesito decirte más porque estás a punto de morir No pareces ser humano, ¿Cuál es tu plan? Dime Te lo dije, no necesito decirte nada más, aunque te diré mi objetivo, matarte con mucho honor, caerás muerta en mis manos Un hombre puede soñar ¿Qué pasa con el chico bonito? ¿Cuál es tu plan? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué no eres tú? ¿Acaso te separaron de Ash al nacer? Olvídalo, dócalo a escelerar, concéntate en morir. Eres un chico rápido, ¿no? Puedes acallar, chico nuevo. ¡Esto va a descartar! Me voy a extrañar. Pobre si las vengas. Toda la existencia será definitiva de ti, por ejemplo. Si te separaron de texto, voy a mochar. ¡Pero, Día, fue carği, no ver de vuelta ya! Le Char reservadoическийburgoo de ar, me acompañando. De esta buenaяет una vista general de hinten de frente, le puse el peor diseño de todo por equivocación llamas azules con poder del Orochi pronto serán extinguidas frente a mis llamas negras he dominado el tiempo ni los tesoros sagrados o el Orochi podrán en mi contra hablas demasiado vende o muere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 YOU'RE GOING TO TENTA LA, Y CILE PERDE! ¿OUDA? ¿OUDA? ¿ODA? AHH! Esa es un buen incendio螺 Pero tú sabes de que yo he peleado así Ya, yo puedo huiré PEDER, PEDER, UUDA PEDER qué ha sucedido ya no puedo irte si quieres pues yo puedo dejar de que se reúnan a los dos se reúnan ustedes puedes reunirte con él dentro de mi cuerpo que te parece llora de alegría y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, su madre! ¡Qué difícil, ah! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!